La revista mexicana Proceso, dedica... Si se pone pendejo, nos los creamos. Acelera, acelera. Yo no quiero ninguna pendejada. ¡Te pilas, cabrón! ¡Aquí, mío! ¡Ale, dale! ¡Ciérrate! ¡Ale, dale! Piso, al piso. Miren para abajo, cabrón. Miren para abajo, cabrón. Miren para abajo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué chingados hiciste, güero! ¡Súbelo a la truca! ¡Vámonos! ¡Súbelo a ese pedo! ¡Súbelo! ¡Levántate! ¡Súbelo a la camineta! ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Ay quita! ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!